La silla donde me acepto, se me va a partir y olanea. Lea, 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 lea. De los que chiste que te gustó, se me te gusta fue la casa. Como Lorreal como Lorreal. Reque el Señor es mi maña. La une, lea, 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 lea que ella me diga. La une, lea, 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 lea que ella me diga. ¡Soltera! 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 Es la primera que nos quiero conquistar Eres imbécil, no me compro, no me pido a ti Hay esa forma que no me interviene de pensar Acá al fondo de los mares de la paz El amor me interesa, no me pido a mirar Hacer el amor por un joven en tu corazón Hay esa forma que no me interviene de pensar Acá al fondo de los mares de la paz Ay, me miraba, se reía, pero tú me engañaste, doné Se gustaba, se reía, la tortura de un hombre de la paz Ay, me miraba, se reía, la tortura de un hombre de la paz Aly, me miraba, se reía, la tortura de un hombre de la paz